Bueno, yo creo que lo que tenemos que mirar por allí es el bosque, ver que la ganadería ha venido creciendo los últimos años, por allí ha desacelerado en estos últimos meses, donde por la participación de la hembra en la faena, tenemos un stock que estaría en mantenimiento, diría yo. La muestra acá en Río Cuarto mantiene toda su potencialidad, yo creo que ha venido creciendo este año tras año, está totalmente instalada, es una de las más importantes del interior del país, la participación de las cabañas con ejemplares de razas Angus, Jerefor, Limangus, Limusín, perdón, no Limangus, creo que le dan esa categoría de exposición importante, son las razas predominantes en la región, la zona de Río Cuarto ha sido la principal productora de novillos de exportación, creo que eso todavía nos queda trabajo por delante para recuperar ese protagonismo que hubo en algún momento, la exportación está traccionando muy bien, el consumo viene bien en cuanto a volumen de faena, en cuanto a consumo interno, pero con un precio atrasado respecto de la inflación, que en algún momento va a tender a equipararse y eso va a retraer de alguna manera el consumo, hay que estar preparado para cuando eso ocurra, y el contexto macroeconómico que vive el país, creo que hace a que todo el planteo que tenemos sobre la cadena de ganados y carnes, haya que de alguna manera revisarlo, y tal vez haya que desacelerar para afianzar algunos cambios, algunas políticas que se venían llevando adelante para no perjudicar al sector productivo.